Va a llegar vacuna Pfizer, noventa y nueve mil cuatrocientas cincuenta dosis que se van a aplicar en los municipios de Guanajuato, Capital, Celaya, Alamanca, Silaos, San Miguel de Allende, cincuenta, cincuenta y nueve años, segundas dosis pendientes, son noventa y nueve mil cuatrocientos cincuenta. Y estamos también en espera de la confirmación de treinta y un mil cuatrocientos cincuenta dosis de Sputnik y también hoy vamos a trabajar el municipio al que estaría dirigida esta vacuna, con esas estarían llegando esta semana ciento treinta mil novecientas cincuenta vacunas, todavía llegan, estarían por llegar el día de hoy.